Quien me gane esta lada, yo jamás se apatriaré. ¡Buenos! El dueño de la alfombra, se la tiene que ver con el muchacho después. El dueño de la alfombra, se la tiene que ver con el muchacho después. El dueño de la alfombra, se la tiene que ver con el muchacho después. El dueño de la alfombra, se la tiene que ver con el muchacho después. El dueño de la alfombra, se la tiene que ver con el muchacho después. A ver, ¿todos juntitos? ¿Los quieren ver a todos juntos? Porque para mí están medio parejitos, flojitos los tres, pero parejitos. Veamos todos juntos a ver quién es el mejor. ¡Vamos con palmas! ¡Vamos con palmas! ¡Vamos! ¡Vamos con palmas! ¡Vamos! ¡Venga!